A lo que me dedico yo nunca platico Si usted ya lo sabe no ande de perico Me gusta la mota, la coca y el grico No descansare hasta volverme yo rico Me gustan las drogas, me encantan las putas Haz buena podaca, conoces mis rutas La clica está loca pues tapa el refuego No importa si yo caigo preso de nuevo Lo invento ni vero Si caigo en corto me levanto del suelo No importa que pase mañana Por mientras carneas disfruta el momento Pa' andar en la calle yo tengo talento A veces caigo el pago y no digo lo siento Pa'l piche panteón tengo vuelo redondo Ya saben el toro, yo nunca me escondo En las madrugadas haciendo lo que eras Andese tranquilo y no se agüite, compa Levante la muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, al que le toca Andese tendido y no se agüite, compa Levante la muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, la vida loca Soy el mulato, no tengo trato Ya tengo años hablándome al gato Yo soy la sombra, sombra del pantro Y no me comparo con ruido barato Y vengo de donde no vienes Si vienes te quedas sin bienes La banda se es loca, después se alborota Ya de bañadota Vergazo y palazo sobre de sus bueyes Yo la voy zumbando por el barrio tranquilo Y un perro me ladra, me defiendo a mi estilo La calle desde niño me enseñó a darme brillo No me asurrillo yo Si te encajo el colmillo Y vivo mi life, es lo que hay Ya de prendido se arma el freestyle En ABG, caile pa' acá Damos un rol con la NGK Tú pon el paper, yo pongo el wax Anda conmigo, no anda con más Cáigale mija, si muy acá Esto es la calle, no es Google Maps Esto es la calle, esto es real Esto es la calle, esto es real Ande, esté tranquilo y no se agüite compa Levante la frente, levante la chompa La muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, al que le toca Ande, esté tenido y no se agüite compa Levante la frente, levante la chompa La muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, al que le toca Al que le toca, la vida loca Y empiece caer Siempre andamos listos pa' darle en su magra Cualquiera que quiera venir a joder Sin miedo a perder, rompiendo la ley Viviendo la vida de rey Vagando en todo Monterrey Smoke with every day Al que le toca, le toca Si la flaca llega no hay nada que hacer Andamos sin miedo a la muerte El destino dirá donde debo caer Che, broca, avanzamos sin retroceder Si no va a amarrarse comience a correr No fija hacer algo que no puede ser Arrímese al gueto pa' que pueda ver Ya que hay puros perros de guerra Callaos preparados para morder Subtitulado por Jnkoil